Ya prendí la grabadora, mamá. Vámonos. Lo estoy haciendo. No, Wayne, no tú le ibas a pegar. ¿Por qué no fuiste por el cable? Voy a quitárselo. Ya están, hombre. A su señal, todo. Tirando. Trota abajo, señor. Sirva. Retírese. Trota abajo, señor. Todos... Váyanse, adentro. Rápido. Voy a poner una burbuja acá porque le sirve. Perfecto, Brenda también. Gabriel también. HH también. ¿Qué sientes, No Game? Se te sale el corazón. Te parpadea muy rápido. Eso se llama adrenalina. Te lo dice un médico acá. Gabo, no estoy fantasiendo. Aguas al salir de este lado donde puse la burbuja porque se vinieron todos los lacayos. Si no hubiera sido porque la burbuja es de la que los hace patos. Nos matan, eh. Este, mira Gabo. Tienes sniper. Bajemos los dos boomers de allá del fondo. Y lo que salen. Sin salirte tanto. Metanse, metanse un poquito porque si no les van a pegar. Gabo, tiene que ser del fondo, Gabo. No sea tan abusivo. Desde el fondo. Aguas. Sale, está muerto. Ya se movió Krota. Sale, entonces salgamos. Sale todas a sus posiciones otra vez. Ay, güey, yo me caí. Casi me mazo. Bueno, tú digas. Empezando a tirar. Brota abajo. Retírate amigo. Eso. En esta cae amigo. Dispárenle. Krota abajo. Dale, dale con ganas. Tú lo odias. Dedícase a la brenda. Perfecto. Hiciste historia. Fuiste grabado. Ay, Gabriel. Gabriel. Bueno, puro fragmento me dio. No me dio arma. No me dio más. Pero cayó. Qué onda, le intentamos con mi Warlock. Ya te vi volar. No, pues ya lo habíamos hecho. Dale, dejen paro el video. Dejen paro el video porque ese lo voy a subir a YouTube. Que onda...